DURLIN Pero si es lo único que quieren Vayan por esa parte de atrás y verán la oficina de seguridad, justo frente al río Pero no causen problemas para el resto de nosotros Y mientras viajas por este reino, quizá puedas limpiar el desastre de la cabeza ¿Qué desastre? Adiós, hermano Quisiera escuchar de este desastre Las plataformas en la bahía ¿Por qué no le preguntas al cráneo arrogante? Cabeza, tengo piel Pero tiene razón Cometí un error Yo haré que la cerremos Lo siento, una cosa más Aunque estos son regalos que les doy, así que no debería lamentarme y ustedes deberían agradecerme Pero bueno, tengan cuidado, ¿sí? Cuánta belleza Gracias, Henry Sí, es una belleza, ¿no? También es muy útil Con esto podrás encontrar cualquier cosa que desee tu corazón ¿De verdad? Mientras tu corazón desee las ubicaciones que tú y tu padre decidan y planeen viajar juntos, entonces sí Es una brújula Ah, pero una brújula hermosa Ahora vete deprisa Hearst Simpsons Sonido Sonido Gracias. 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 ¡Ah! Esas malditas plataformas. ¿Qué con eso? El Escaldo tiene razón en culparme. Fue una idea mía. Si tienes tiempo, están en la bahía justo después de este túnel. Sería buena idea revisar las plataformas mineras en el lago, a la derecha. Se pueden ver las columnas de humo desde aquí. Pero, si no quieres explorar ahora, parece que el lugar de Durlin está pasando esa puerta, a la izquierda. Entonces, ¿qué camino tomamos? Podremos prepararnos más antes de rescatar a ti. Tú decides. Mimir, ¿es verdad que tú hiciste construir estas plataformas? Odín quería que los enanos estuvieran bajo su control y bueno, lo convencí de que podía comprar su lealtad en lugar de exigirla. Una especie de acuerdo comercial. Esa sí es una gran estatua. Esa escultura de dragón no está mal. Cuidado a carne de droga. Cuidado a carne. ¡Papadre! 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 ¡Priásame! ¡Detrás de ti! ¡Están aturdidos, plantellos! ¡Detrás de ti, hermano! Supongo que no es la primera vez que me dicen eso. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Mimir, esa gran estatua de un enano que vimos. ¿Quién era? Alvis Pierroca, guardián de Svartalfheim, usó su sabiduría y fuerza para encarcelar algunas de las criaturas más peligrosas de todo el reino. ¡Gracias! 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 ¡Cielos! Hay mucho para explorar aquí. Es agradable salir un poco de Midgard, ¿verdad? ¡Gracias! ¡ improving! Encima de ti, cuidado. ¡��요! ¡Gracias! 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 ¡Está agarrando la pared! ¡Debemos derribarla! ¡Suscríbete! ¡Veneno a tus espaldas! ¡Encima de ti! ¡Cuidado! ¡Hermano! ¡Esa sombra encontró un lugar alto! ¡Yafa! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Otra vez de ti, veneno! ¡El último! Puede que la plataforma esté repleta de materiales que podrían servirnos. Tomaré lo que sea que quede en el proceso. Si los Enanos accedieron al acuerdo con Asgard, ¿por qué te culpan? Los convencí de su propia explotación. Tomaron su decisión. Trabaja o muere, no es una opción. Solo lo hice ver así. Lo que recogiste son minerales puros de Svartalfheim. Ya no será útil para las plataformas, pero quizás nuestros hermanos Huldra puedan fabricar algo con eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Sigue aquí? La isla que está cerca del Geyser. Tenemos que conseguir la llave y abrir esta puerta. Tenemos que... Tengo que... corregir un antiguo error. ¡Malditos agujeros de Draxler! ¡Tenemos que eliminar a todos estos bastardos! ¡Qué rápido! ¡Quiz! ¡P beef! ... ¡No! ¡No! ¡Gapá! ¡Gapá! ¡No quiero saber más de su contrato! ¡No quiero saber más de su contrato! ¡No puedo ver las leas! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver las leas! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡Gracias! ¿Qué hay detrás de la puerta? Un prisionero. Algo así. ¿Son desechos puros de Svartalsheim? ¡Dámelos! ¿Cómo surgieron las plataformas? Las mandé construir para recolectar minerales para los armamentos y aprovechar los recursos que de otra forma usarían los enanos. ¿Cerrar estas cosas ayudará a que los enanos sean independientes? No lo sé, pero debo intentar algo. Mimir, ¿cuántas historias contaste ya sobre Odín y Thor? Y todas las cosas malas que hicieron. Veamos cuántas podemos recordar. Parece que a padre le vendría bien refrescar la memoria. No hay necesidad de refrescar mis recuerdos. Invadieron nuestro hogar. Sí, pero hablo de historia. Todas las demás personas que lastimaron. Veamos. Bien. Estaba Thamur, el cantero. Sí, discutió con su hijo. Se adentró en la noche para encontrarlo. Y en su lugar encontró a Thor. Y estaba el hijo de Thamur, Hintur. Construyó los muros de Asgard y susurró algo importante a Freya antes de su traición y asesinato. Estaba Croa, claro. Suficiente. Continuaremos después. Hay otra plataforma minera en esta isla, hermano. ¿Hueles ese humo? ¿Por qué accedieron los enanos a trabajar para los Aser en primer lugar? Ese es el punto de todo. Les mentiste. Les mentí. Cuervo menos. Apuesto a que podemos llegar al otro lado de ese elevador. Grúa portal. Grúa. Gracias. Gracias. No funcionó. Gracias. 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 Creo que podemos atravesar el suelo de aquí, si encontrarás un lugar tan alto como para hacerlo. Gracias. 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 Los enanos sobrevivieron gracias a ti. No te equivocas, hermano. Odín habría acabado con todos los enanos en Svartalfheim. Si no podía usar sus habilidades, nadie lo haría. nadie lo haría. Gracias. ¿Seguimos las historias de Thor y Odín? ¿Dónde estábamos? No olvidemos a Inir, el primer gigante. Odín lo descuartizó para formar los reinos a partir de su cuerpo, y dejó que el torrente de su sangre ahogara casi todos los gigantes vivos. ¿Y los gigantes de Jotunheim? Parecen muertos cuando llegamos ahí. Eso sigue siendo un misterio, aunque hay que admitir que suena como el sueño de los dioses Elysium. ¿Qué hay de Fjordi? La madre de Thor era una gigante, ¿no? En efecto, lo era. Las circunstancias de su muerte eran turbias en el mejor de los casos. Pero no estoy seguro de poder culpar a Odín por eso. Él no fue el mismo desde entonces. Ah, lo sé. Estaba Skadi, la reina de la casa. Sí. Ella rechazó el afecto de Odín, así que él la engañó para que matara a su padre. Estaba Starkader el Poderoso, el líder militar de Jotunheim. Calumniado por Odín, engañado y asesinado por Thor. Bueno, suficiente por ahora. ¿Hueles el humo? Hay otra plataforma de minería aquí. Hablas de tus actos con vergüenza. ¿Te arrepientes de no permitir que Odín los matara? Yo no... Si a los enanos no les agrada trabajar para Asgard, ¿por qué no renunciaron? ¿Para hacer qué? Sus nuevas forjas envenenaron el suelo de Svartalfheim, incapaces de cultivar su propia comida. Debían comprarla de Asgard. Si dejaban de trabajar, se quitaban la comida de sus propias bocas. No... Ya escucho. Yo realmente... No. 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 Una semilla de Yggdrasil a Muspelheim. ¿Crees que nos llevará a esa arena de combate que visitamos años atrás? ¿Qué te hace pensar eso? Son deseos, supongo. La fuega del Guateleite de Sorda fue divertida. Era parte del entrenamiento. ¿No se resultó divertida? Bien, de todos modos, deberíamos dejar la otra mitad de la segunda. Cuando esté completa, podremos ver a dónde nos lleva. Bien, ahora ya podemos cruzar. Cuidado a la izquierda. 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 ¡Sigue llegando! ¡Es una Terksra! Produciendo sabandijas como si no hubiese un mañana. ¡Sí será para ella! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Objetivo derribado! ¡Derecha! ¡Sigue! ¡Verdad! ¡Derecha de ti! ¡Por la derecha, hermano! ¡Globo derecho, padre! ¡Por la derecha, hermano! ¡Por la derecha, hermano! ¡Por la derecha, hermano! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Queda uno! ¡Por la derecha, hermano! Ya está hecho Si se puede llamar hecho a una tarea tan miserable Es solo una pequeña parte de la ocupación asgardiana Debes vivir con tus actos Pero que no te atormenten, hermano ¿Ah? ¿Y por qué no? Te han dado un problema imposible No te culpes por no haber podido resolverlo Estoy seguro de que los enanos opinan distinto Eso no arregla las cosas No, pero es un comienzo Un recordatorio, hermano Esos desechos de Svartalfheim que recogimos Podrían ser de gran utilidad en manos de Brock o Sindri ¡Suscríbete! 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 Hermano, ¿alguna vez pensaste en cocinar carne con esas espadas? No, ensuciarían la carne ¿Ah, por la magia que tienen? La sangre ¡Ah, sí! ¡Adelante, entonces! ¡Ah! 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 El aire huele mucho mal y debe ser porque apagamos las plataformas. Atreus, estás mejorando. Más rápido. Quizás algún día sea mejor que tú, ¿no? De lo contrario, yo fallé. ¡Oh! ¿Qué otras cosas terribles han hecho Odín y Thor? Y estaba Frímel Astuto, el rey gigante que robó el martillo de Thor. Odín se lo cambió por Freya para recuperarlo. Y luego envió a Thor disfrazado para asesinar a Thor a su corte. ¿Quién más? ¡Ah! Rognir el peleador, el gigante de piedra. Ah, sí. Burlado por Odín, asesinado por Thor. Ya es suficiente. Pero hay más. No me importa. La guerra con Odín no es la respuesta. ¿Esta es la oficina de seguridad? Bueno, ese cartel que está a un pelo de un golpe en la cabeza ciertamente da esa idea. ¿Estamos buscando a Dorling? ¿Tienen una cita? ¿No? ¿Alguien alguna vez tuvo una cita aquí? ¿Estás aquí para cobrar algo? ¿Piensas que andar con la cabeza en tu cadera me va a asustar tanto como para que apruebe la propuesta de aumento de Estrid? Buscamos a un prisionero de Odín. Está prisionero en una mina en alguna parte. Unos amigos dijeron que podrías ayudar. ¿Dónde? También le cortaste la cabeza con eso, ¿no? Era mi esposa. Sina y yo nos preguntábamos dónde se había ido cuando nuestro pequeño golpe falló. ¿Falló? ¡Ya! 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 ¡Falló! Faye está muerta. Los mejores lo están. Los que quedaron vivos deben pagar el precio. Debo que no puedo ayudarlos con el problema de su prisionero. Pero podría tener respuestas sobre cómo detener a Odín y liberar a Svartalfheim de los Eysir. ¡Ya no estoy en el plan de hacer enojar al padre de todo! Antes de irte. Toma esto. ¿Qué es esto? Una multa. Violación del Código de Higiene por transportar de forma adecuada una cabeza podrida. Dos sanciones por mencionar el nombre del padre de todo y por desordenar mi escritorio. ¿Una multa? Páguenla cuando puedas, ¿eh? Salgan de mi oficina. Hola. Hey, hola. ¿Qué parte de vete de mi oficina no entiendes? ¿Dijiste que su nombre era Asena? Ah, mmm, seguro. Gracias. Supongo. Hey, esto no es una multa. Ahora no. Hay enemigos. Adelante. Impresionante. Cuidado a la derecha. ¡Gracias! ¡Hermano! Esa sombra encontró un lugar alto. A la derecha hermano. ¡Dietro de ti! 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 Jajital, ese es un nombre que no extraño Nadie lo había dicho Hasta ahora Durre No tenía que decirlo hermano No tenía plasmarlo en su cara O bueno, plasmado a fuego ¿En su cabeza? ¿Lo plasmaron con fuego en la cabeza de Budi? Una rebelión fallida garantiza una retribución rápida y permanente. ¿Cuándo es un remostradito de Budi? Sí, y era el portador de Yalaho. Era un verdadero creyente. Hay pocas cosas tan peligrosas en un hombre que es la falta de dudas. Ya parece que ya llegamos. Vamos. Por aquí. Puedo ver otro tren. Busquemos una forma de llegar hasta allí. Quizás encontrar a Tyr sea nuestra mejor protección. Parece que Odino quería que lo encontráramos. Cuando Tyr esté libre y vuelva a ser el dios de la guerra, Odino tendrá tiempo de preocuparse por nosotros. Si esa es la guerra que debe pelear, la tendrá. Cosita viene con un monstruo de la guerra. No se trata, pero nunca lo encontré. No se trata de la guerra que no se llama herencia. No se trata de la guerra que no se trata, y 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 ¡Gracias! 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 No creo que esto funcione, hermano. ¿Y si volvemos? ¡Gracias! Vaya, ¿eso es un Drekki? ¿Qué pasó aquí? Ten cuidado. Me pregunto si murió. Sí. Definitivamente murió. Me pregunto si... ¡Pobres, cuidado! ¡Ajola! ¡Cuidado! ¡Ajola! ¡Ajola! ¡La atena! ¡ Hermano, levántate. Hermano! Hermano, ¡cuidado! Hermano, ¡cuidado! Hermano, ¡cuidado! Hermano, ¡cuidado! Hermano, ¡cuidado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Andreus! ¡Listo! ¡Tu cuchillo! ¡Juntos! Eso estuvo difícil. Mantente en guardia. Podría haber otros. ¿Crees que ese Drake es el que mató al primero que hallamos? Si fue así, fue su propia agresividad la que los mató a los dos. ¡Ahí abajo! Puedo ver una mina. Debe ser la que Durlin mencionó. Hay un rastro a la izquierda. Quizás sea otro tren que podamos tomar. Padre, ¿y si la guerra continúa con nosotros? ¿La guerra contra Odino es solo de Tyr? ¿Y si también es nuestra? La guerra no es la única forma. ¡Somos dioses! ¡Mejores dioses! Estamos intentando detener el Ragnarok, ayudar a la gente. ¿Y si la única forma de lograrlo es con la guerra? Atreus. Porja adelante. Un juego de palabras, imagino. ¿De a ver? Mis traves han sido. No hay惜. Casi las dos. Cuatro a la izquierda. ¡No hay que matar! No hay que matar a los dos. ¡Maldita! ¿He equivocado cuando sus rastras? Pien. ¡Gracias de. ¡Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Detrás de ti! Si destruyes el nido, quizá dejen de aparecerlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡A mi izquierda! ¿Sigue así? Estamos tan cerca. Un poco más a la izquierda. Muy lejos, Mimir. Dile que a la izquierda. Estamos tan cerca. Un poco más a la izquierda. ¡Sí! ¡Eso es todo! Segunda ronda. Aquí vamos. Un día de Kraken perió una piedra. ¿Kraken? Oh, ah... Sena. Sí, está cubierta de algas. Estaba pensando que podríamos mostrársela a Brook y Sindri cuando volvamos. Ten. Bien. Vinimos aquí en busca de Tyr porque no confiamos en Odín, ¿verdad? Si lo piensas bien, la guerra podría... Oh, no. ¡A tu izquierda! ¡Tu derecha! ¡Dile cuando! ¡Atreus! Busca el freno para detener el tren. Debe ser algún tipo de palanca. ¡Esta vez! ¡El freno se atoró! ¡Sigue intentando, hermanito! ¡Madre! ¡Detene el tren! ¡Atreus! ¡Creo que... está a punto de... ¡Ah! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Ah! ¡Arriba! ¡Madre! ¡Joy! ¡Ah! 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 No puedo creer que sobre él... ¿Es en serio? ¡Ah! ¡Cuidado, lado izquierdo! ¡Fue una locura, todo eso! Tú lo dijiste, hermanito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Encima de ti! ¡Vamos! La piedra de afilar del destripador nocturno. Al resistir una ocupación, a veces los métodos más odios son los mejores. Es muy vieja. Ya no sirve. No hablemos de ti. Me refiero a la piedra de afilar. ¡Vamos! ¡Vamos! Este lugar es increíble. ¡Atención! ¡Atención! ¡Por el lado derecho! Creo que veo un pasaje. Si logramos atravesar... ... ... ... ... ...